Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha en el que se pretende hacer conciencia a la población sobre la importancia de cuidar nuestro planeta Tierra y fomentar su protección. A esta problemática se centran diversos factores, los cuales son abordados por el ingeniero agrónomo Carlos Erazo. Hay demasiada deforestación, contaminación, entonces eso nos viene a afectar tanto en el cambio climático y nos afecta tanto como económicamente y medioambiental y salud exactamente. Lo que se le pide a la población es tener un poco de conciencia medioambiental a la hora de tirar los desechos sólidos a quebradas, ríos, calles. Lo que pedimos es un poco de conciencia ambiental. Para contribuir a este fenómeno, varias organizaciones no gubernamentales unieron esfuerzos y realizaron la campaña ambiental llamada Árboles para Nuestro Futuro, donde entregaron 1.200, entre ellos frutales, ornamentales y maderables, con el objetivo de aportar de manera positiva al entorno natural. Es para que las familias y toda la población también sea partícipe de siembra de árboles, ¿verdad? Sabemos de que estamos sufriendo un calor enorme y creo que una acción positiva encaminada a favorecer el medioambiente es esta acción que estamos haciendo como UCRES, decir que también hay otras instituciones acompañando y articulando el esfuerzo, como el Joal El Paisnal, Unidad Medio Ambiental del Distrito de la Zona Norte, Fundasal, Iscos El Salvador, Amudep, y bueno, estamos haciendo esta campaña para contribuir a mejorar nuestro medioambiente. Para don Mario y niña María, consideran que es importante continuar sembrando árboles, ya que de esta manera ayudará a obtener un ecosistema más sano y saludable. Es bastante bueno lo que están haciendo. Es necesario pues que los habitantes de la población del Paisnal tomen conciencia de sembrar plantas, porque así pues estamos mejorando el medioambiente y sería bueno pues que en estas lomas que se ven que casi no hay árboles, los dueños de estas parcelas sembraran bastantes árboles así para poder obtener mejores mantos acuíferos también. ¿Para dónde lleva usted esos arbolitos? Allí para la casa para sembrarlos, a la orilla del cerco, para que den fruto. ¿De qué son los arbolitos que usted lleva? De paterna, de pepeto, de no sé, de qué más hay. Pero lleva varios, ¿verdad? De marañón, sí, lleva varios. ¿Un llamado que le puede hacer usted a todas las personas a que siembren arbolitos? Siembren palitos porque eso es lo único que podemos hacer, siembrar palitos para que, no sé, este calor se vaya porque es muy caliente porque no hay árboles, ¿verdad? Esta situación en los últimos años ha experimentado un cambio radical en las temperaturas, la cual destruye diariamente la capa de ozono, afectando así directamente a los seres vivos. La contaminación ambiental es uno de los problemas más eminentes para los salvadoreños y el mundo entero. Por eso se hace un llamado a las autoridades pertinentes y a la población misma para poder minimizar su impacto. Informó para Sucesos del Norte, Xiomara Martínez.